¡Suscríbete al canal! Así, muy bien, otra vez Lindo maestro que has echado Violeta ¿Tío? A ensayar Voy A ensayar ¡Suscríbete al canal! Y el elemento joven en torno mío revolotea Los mozos de la aldea Quieren que estroja un novio formal Y van detrás de mí y van diciendo así Alondra, alondra, no seas foqueta, ni pipireta, ni seas ansiosa, ni revoltosa de corazón Alondra, alondra, ve en otra parte y levanta el vuelo porque en el suelo vas a quedarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!